Ay, chiquita, onda Dame solo lo que sientas de verdad Que puedes darme Si es poquito, más no sientes suficientes para mí No quisieras a mis años otra vez equivocarme Y llenarme de ilusiones que solo me harán sufrir Para hacerte bien sincero, yo he sentido que te quiero Más presiento que pronto te voy a amar Que tus labios a los míos hoy le digan Que me vaya o que me puedo quedar ¡Chivo! Ay, chiquita He caído Una y otra y tantas veces en traiciones Y perdones Para aligerar mi carga y repartir No sabía Y en el alma una ilusión Se me escondía No sabía Hasta aquel bendita Hasta aquel bendito día que te di Para hacerte bien sincero Yo he sentido que te quiero Más presiento que pronto te voy a amar Que tus labios a los míos hoy le digan Que me vaya o que me puedo quedar Que me vaya o que me voy a amar ¡Chivo! ¡Chivo! ¡Chivo!